Bueno, una con 47, vamos con el último tema del segmento Ojos de Oídos y vamos a poner por favor las fotografías de lo que fue la reunión entre el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y el fiscal de Chile, Ángel Valencia. Ambos se han reunido, te cuento, y han firmado un convenio interinstitucional para fortalecer la labor en ambas fiscalías, ¿verdad? Lo curioso es que, claro, esto se hace cuando el Ministerio Público evidentemente está pasando por una crisis. Se necesita una reforma, es evidente, pero la gran pregunta es quién la va a liderar, si el Congreso de la República o el propio Ministerio Público, pero bueno, esta reunión se llevó a cabo hace unos días, ahí vemos a Juan Carlos Villena y a su par Ángel Valencia.